Nosotros nos vamos a ir ahora con nuestra psicóloga, con Libertad Reyes, Libertad que como siempre quiere estar acompañándonos durante, bueno, pues en la jornada de hoy y vamos a saludarla que yo creo que ella se encuentra por ahí. Muy buenas Libertad. Hola, buenas tardes. Encantada como siempre de estar con vosotros. Una semanita más. Pues nosotros también encantadísimos de tenerte. Y mira, yo te quería preguntar, porque sí que es verdad que, bueno, todavía queda una semanita y algo para celebrar la Navidad, para celebrar la Nochebuena, pero llevamos ya tiempo pensando en ella, llevamos ya tiempo, bueno, pues preparándonos para, de cara a la Navidad. Pero te quería yo preguntar, ¿es conveniente anticiparnos tanto a estas fiestas? Pues sí, en este caso, en este caso en el que hablamos, en esta anticipación de esas Navidades, sí es conveniente ir anticipando, sobre todo más que ir anticipando, es conveniente ir planificando las fechas. Estamos en una situación de unas Navidades totalmente diferentes a las de años anteriores. Y le sumamos pues también todas las situaciones personales o económicas que tenga cada familia. En esta situación que tenemos nueva de Navidad, tenemos que buscar sobre todo la seguridad y la tranquilidad. No hablamos solamente de la seguridad y la tranquilidad a nivel de lo que es el control de la pandemia, que es lo más importante, pero también hablamos de la seguridad y de lo que es la comodidad o la tranquilidad a nivel personal. ¿Qué cosas nos ayudan a estar más tranquilos o más serenos o obtener un poquito más de estabilidad? Pues intentar planificarlas con tiempo. Es cierto que el anticiparnos a las cosas en el día a día normalmente no nos ayuda en el sentido de preocuparnos. No nos podemos estar excesivamente preocupando, constantemente anticipando lo que va a pasar, a lo que no va a pasar. Pero estas preocupaciones anticipatorias, lo que le llamamos en psicología pensamiento anticipatorio, ocurren porque realmente no estamos controlando nada. Y ocurren porque realmente no estamos planificando nada. Por tanto, si nos queremos anticipar a estas Navidades, lo que realmente tenemos que hacer es intentar planificar, intentar ir organizando cómo queremos que sean nuestras Navidades. Esto nos irá aliviando poco a poco a nosotros mismos y a los que están alrededor ese planning o esa forma de celebrar la Navidad que yo tengo. ¿Para eso qué podemos hacer? Bueno, pues hablar con los familiares más cercanos, con las amistades más cercanas, con aquellas personas que tengamos de apoyo y transmitirles qué es lo que nosotros queremos hacer en Navidad, cuáles son nuestros planes para estas Navidades y qué queremos, aparte de lo que debemos de hacer. Es decir, dentro de las normas que nos estén establecidas, cuál es el modus operandi o cuál es la planificación que yo voy a tener en casa. Además, eso que planifique, eso que organice, compártelo. Compártelo porque al compartirlo te sentirás aliviado o aliviada y además recibirás ayuda. Recibirás ayuda en esa planificación para cambiar algo, para organizarnos entre todos. Y muy importante que en esta planificación se involucren a los niños, porque los niños van a tener en estos días mucha incertidumbre de qué va a pasar, de si se va a celebrar la Navidad como en años anteriores, si es una nueva Navidad, cómo va a ser, qué es lo que va a estar, qué es lo que va a pasar. Por tanto, es importante involucrar a los niños en esa planificación e irlos anticipando siempre desde la ilusión. Porque hay que tener en cuenta una cosa, las Navidades son unas fiestas que en su esencia, independientemente de las creencias religiosas o de las culturas que tengamos, en esencia es una fiesta para cuidar a los demás y para estar en momentos íntimos, o bien familiares o bien con amistades. Por tanto, eso no hay ninguna pandemia que en estos momentos no lo pueda impedir. Pero sí tenemos que cambiar la forma de celebrar la Navidad y podemos hacerlo desde la ilusión. Tenemos que intentar eliminar aquellos pensamientos tremendistas, aquellas verbalizaciones que sin querer en estos días se está escuchando mucho en boca de todo el mundo, como que ya no es lo mismo, que esto va a ser un desastre, que es Navidad de más triste, es que ya no vamos a poder hacer nada. Todas esas frases realmente lo que hacen es hacer un anclaje y anticiparnos a cómo vamos a vivir ese momento. Sin embargo, algo que nos puede ayudar a afrontar estas Navidades es pensar cuando pase todo esto y el año que viene podamos celebrar unas Navidades normales o unas Navidades más que normales de una forma más liberal, ¿qué recuerdo quiero tener yo de estas Navidades? Es decir, cuando yo hable, pasado un tiempo de cómo fueron las Navidades durante el coronavirus, ¿qué aprendizaje me hubiera gustado sacar de aquí? ¿Qué quiero que recuerden los míos? ¿Qué recuerdo quiero que cree en mis hijos, en mis hijas, en mis hermanos, en mis hermanas, en mis amistades, en mi pareja? O incluso, ¿qué recuerdo quiero crear en mí? ¿Qué es lo que hice yo esas Navidades tan especiales ante el coronavirus? Y sin embargo, no me resistí y aprendí de la situación. Fui creativo, creativa, enfoqué en lo positivo e intenté sacar lo mejor de esa situación. Que, como hemos comentado algunas veces, las situaciones adversas, las situaciones de cambio como las que vivimos ahora, en la vida del ser humano siempre van a aparecer. Cuando tengamos esas situaciones, lo que podemos hacer es aprender de nosotros mismos y pensar qué recuerdo queremos dejar nosotros, de nosotros mismos, en esas circunstancias especiales. En este caso, en esas circunstancias de Navidad. ¿Y nos podrías dar algún consejillo para saber qué cosas podemos hacer para ir preparándonos a estas fiestas que tienen que llegar? Pues algunas recomendaciones que nos ayudan un poco en esta fecha a simbolizar la Navidad son las mismas recomendaciones que hemos utilizado en otras ocasiones cuando ha llegado fiestas tan nuestras como la Semana Santa, como ha sido la feria o como ha sido, por ejemplo, algún cumpleaños o algún evento que hemos tenido que celebrar confinados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para intentar recrear unas Navidades lo más próximas posibles y que nos ayudan a intentar, en la medida de lo posible, pasar esta fecha de una forma llevadera? Pues jugar con los sentidos, que lo hemos hablado en varias ocasiones aquí. Y cuando decimos de jugar con los sentidos, hablamos de buscar en casa algún tipo de decoración, más escueta o menos, porque habrá familias que le apetezca más decorar la casa o familias que le apetecerá menos. Pero al menos tenemos que simbolizar con algo, con algún detalle en el que estamos en esta fiesta y en el que contextualizamos esta situación. Podemos jugar también con los sentidos como, por ejemplo, el paladar y aprovechar esta fecha para esas recetas que se hacían en familia, esos guisos, esa repostería o aquellas cosas que, por ejemplo, hacían nuestros abuelos, nuestras abuelas, los antepasados, los vecinos o las vecinas. Aquello que nos recuerde, pues, aquella Navidad, que para nosotros es especial porque la estimulación ayuda a nuestro cerebro a estar conectados con nosotros mismos. También nos ayuda el estar pendiente de aquellas cosas que en estos días están pasando, que no suelen pasar a lo largo del año. Por ejemplo, el tema de las luces que hay en las calles, la decoración. Cuando entro en alguna tienda o entro en algún sitio, veo que hay algo especial porque está decorado, porque hay algo diferente. Intentar captar todas aquellas cosas que requieren una atención hacia la Navidad. Y la música también nos ayuda en estos días. Esa música que a cada persona le guste más o menos, o bien más tradicional, como son villancicos, o bien una música más cultural, como puede ser toda esa música que acompañan a las festividades de la Zambomba o de la Zambomba, depende de dónde estemos, se dirá de una manera u otra. Eso nos hace acercarnos a la Navidad. Es cierto que muchas personas ahora pasan por un proceso de duelo o de reapertura de duelo. ¿Eso qué quiere decir? Pues sobre todo aquellas familias que han perdido un ser querido en este año, en estos últimos años. Y ahora cuando llega la Navidad, se abre otra vez de nuevo esa herida y parece que tomamos más conciencia de las personas que no están. Esto ocurre realmente en Navidad porque nos permitimos pensar y recordar a estas personas. Y también porque los recordamos porque estaban en esas fiestas que ahora no podemos estar. En ese sentido, no hay que obligar a nadie a hacer cosas que no le apetece. Pero sí es recomendable que esa persona que está en ese duelo, que esa persona que está en esa reapertura, intente conectar por lo menos con alguno de los sentidos que hemos hablado e intente conectar con el nuevo sentido de la Navidad. Igualmente nos servirá sobre todo en las casas donde hay niños pequeños simbolizar con algún gesto, con algo, aquella persona que no está. Por ejemplo, si falta el abuelo o falta la abuela, pues se podría simbolizar con algo que le gustaba al abuelo o a la abuela hacer en Navidad o simplemente con algún gesto que queramos hacer, desde un brindis hasta poner algo en la mesa que le gustaba a esa persona e intentar simbolizar y no huir de aceptar y de confrontar que esa persona no está, pero que queremos que nos acompañe en este momento y no solamente en este momento, sino en los que vengan duradero. Por eso es momento también de hacer costumbres, también es momento de hacer recuerdos. Y también es momento de hacer legado dentro de las propias familias con aquellas personas que en este momento no se encuentran con nosotros y que las recordamos en estos días de una manera muchísimo más especial.